¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las hermosas iglesias jesuíticas construidas a fines del siglo XVII conservan su exquisita arquitectura. San Javier es la más antigua de las misiones en tierras chiquitanas. Concepción es admirable por sus estructuras de madera o su esplendoroso interior. En Concepción se realiza todos los años el Festival de la Orquídea. El Tour de Misional continúa visitando San Ignacio de Velasco, que conserva el encanto del arte barroco, especialmente en los tallados interiores. San Miguel y sus centros artesanales mantienen un atractivo especial. San Rafael con sus hermosos retablos y Santa Ana de Chiquitos guardan la belleza simple y auténtica del pasado. San José, única iglesia chiquitana construida en piedra, muestra una arquitectura diferente. Los templos de las misiones son escenario de conciertos que se presentan en los festivales de música renacentista y del barroco americano, que reúnen a destacados grupos nacionales e internacionales. Cultura y naturaleza son la esencia de nuestra oferta de destinos y servicios de primer nivel. El Pantanal romántico espera por usted. Comparta con nosotros la mejor atención en las diferentes travesías, mientras disfruta de la naturaleza en este vasto espacio. Obtenga además un excelente servicio en hoteles de categoría, donde el turista encuentra su espacio para relajarse y disfrutar del cálido clima lejos del ruido de las grandes ciudades. En la región de los Valles Cruceños, Misional Tours le ofrece la visita a Samaipata, donde está el Fuerte, un sitio que sorprende a quienes llegan a este patrimonio de la humanidad. En el pueblito resort, encuentre un lugar apacible, con todas las comodidades y el encanto de una época memorable. Haga un alto en el camino para saborear el buen vino que se produce en esta región con el agradable clima de los valles. En una privilegiada ubicación está Laguna Volcán, eco-resort de categoría para gozar de la exuberante naturaleza en medio de las montañas. Los cedros Eco-resort es una excelente elección con sus acogedores ambientes. El plan Luna de Miel es una de sus ofertas especiales para una estadía inolvidable. Si su preferencia es el turismo de naturaleza, Misional Tours le llevará a Buenavista y de allí al Parque Amboró. Al regresar de su paseo por el bosque, comparta el aromático e irresistible Café Buenavista, el gusto reservado para nuestros turistas. En la misma ruta está Santa María la Antigua, que le ofrece toda una experiencia campestre con las comodidades que usted espera. Misional Tours abre para usted un mundo con los mejores destinos, las conexiones más eficientes, el transporte más seguro y sobre todo la experiencia de gente que sabe de turismo. Misional Tours cumple sus sueños. Misional Tours Misional Tours Misional Tours Misional Tours Gracias.